Evangelio de hoy, miércoles 6 de julio. Evangelio de hoy, miércoles 6 de julio. Evangelio de hoy, miércoles 6 de julio. Dios nos hace el envío al que Dios nos encomienda a cada uno de nosotros para proclamar que ese reino de Dios está cerca especialmente a esas ovejas descarriadas. Buen día en el Señor.